La realidad me sacudió y comprendí que es un sueño y que nunca estuviste aquí Intento convencerme y contraré la forma de olvidarte con otra mujer En esto estoy y sabes que no funciona, no funciona, no funcionará ¿Por qué me enamoré de ti? La guerra ya perdí ¿Por qué me equivoqué si yo murré sin competir? Que no iba a suceder, que no iba a caer Pero es que vuelves a flores y yo soy humano, no puedo más No creas que fue fácil dejarte ir, hay días en la semana que no pienso en ti Yo sé que por televisión parezco solo miento y lo que yo sentía por ti fue una emoción No supe explicarte que mi intención nunca fue la verdad y que no tuve opción Decidí no sufrir y desde ese momento no he mirado hasta... ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti? La guerra ya perdí ¿Por qué me equivoqué si yo murré sin competir? Que no iba a suceder, que no iba a caer Pero es que vuelves a flores y yo soy humano, no puedo más Te veo, vuelvo a levantarme, te veo, vuelvo a respirar Te veo, vuelvo a levantarme, te veo, vuelvo a respirar Que luego me despierta y deje de soñar Me enamoré de ti, la guerra ya perdí Donde me equivoqué, si yo juré, si yo me di Que no iba a suceder, que no iba a caer Me ves, te hueles a flores, y yo soy un mar, no puedo más